Oye, colaborando para los guerreros del reino, tu sabes, Georgie, Gravi, esto es lo que está corriendo ahora, Holy Tones. ¡Suscríbete al canal! Ellos van a hacer que tiemble la tierra. Tiemble la tierra, tiemble la tierra, tiemble la tierra, tiemble la tierra, tiemble que tiemble, que tiemble la tierra, tiemble que tiemble, que tiemble. Vamos a hacer que tiemble, me entiende mi gente, que sea, dime que esto es pa' valiente, aunque el enemigo intente, juega el retiente, pa' perder el tiempo, no estoy pa' que consiente. Está metido en un lío con lo mío ni lo intente, y si quiere guerra no dudo en darle frente, frío. Si lo que tiro está caliente, no te ponga violento, solo detente. Van sacudiendo el suelo, quieran o no quieran, guerreros del reino, a la pelea, no. Tienen miedo más si freno que se espera, ellos van a hacer que tiemble la tierra. Van sacudiendo el suelo, quieran o no quieran, guerreros del reino, a la pelea, no. Tiene miedo, vacifreno, que a tu espera Ellos van a hacer que tiembre la tierra Tiembre la tierra, tiembre la tierra Tiembre la tierra, tiembre la tierra Tiembre que tiembre, que tiembre la tierra Tiembre que tiembre, que tiembre Díselo bajito, que aquí se va a acabar Relajito, dale timito, ya no voy mito Nadie se sube, anda así, yo digo eso Ya que quien resista, voy a la conquista Yo no me dejo nada con ataques terroristas Así que más vale que esto a mí no me insista Pues, todo lo venzo cuando yo creo Pues fue inomita, aguanta el paso O tira pa'lante, que el fracaso Con nosotros no tiene parte Y hay comate, no me pongo los guantes Por mi lucha, uno es que es más grande Por eso tiembla, porque mía es la victoria Mi clara y mi memoria, que dele toda gloria Tiembla, porque tus planes no prosperan Sabido que yo pelea, que en contra de la marea Falsa, te beso y lo quieran o no quieran Guerreros del reino, a la pelea Guerrero, marquipreno, que te espera Ellos van a hacer que tiembre la tierra Siembre la tierra, siempre la tierra Siembre la tierra, siempre la tierra Siembre, que siempre la tierra Siembre, que siempre, que siempre sin discusión Georgie de los apóstoles de los guerreros del reino de The Chosen Family Studios Oye, Holy Tones ya tu sabes como es esto nos fuimos ¡Suscríbete al canal!